Para la página 383 Creo que sí, para ellos Vamos a mandar una temita Algo al estilo de Incomparable de la Sierra Creo que sí Y para los amigos de la página 383 Y vamos con esta temita Y ahora Gracias por ver el video Y así no tiene que quieras Comenzar otra vez Tengo ropa de mí Y así no tiene que irte a mí Y así no tiene que irte a mí Hoy me enseña Y así no tiene que irte a mí Y así no tiene que irte a mí Y así no tiene que irte a mí Y ahora voy a empezar Y así no tiene que irte a mí Y así no tiene que irte a mí Y así no tiene que irte a mí Gracias por ver el video.